...en cierta humedad y se mantengan calentitas en la mesa y eso... Ve ahí, todos los tips que ha generado esta cocina de hoy de Ana Durán que la van a tener en vecinos. Ojo con el tequila con los chicos, vamos con la presentación del móvil. Y con lo grande ni te digo. Es una presentación de Paganini Rossi, innovación permanente en el descanso. Fundada en 1880. Me salió bien porteño el comentario con los chicos que van al colegio. Y me voy al móvil con Danilo Tegaldo. ¡Danilo, adelante! No, no está Danilo. Yo creí que lo tenía pronto en un momento y me dijeron, no que ahora viene Danilo. Y debe estar claro, debe estar... Él también ultimando los preparativos ahí en la Corte Electoral para lo que va a ser el acto eleccionario del domingo. Que la Corte ya ha anunciado sobre el lunes en la madrugada se tendrán los resultados. Eso estamos hablando de los resultados oficiales, obviamente. Los de las encuestas, usted lo va a tener seguramente muchísimo antes en las diferentes transmisiones. Ahora sí, me voy a la una. Con Danilo Tegaldo a las dos. Bendigo al señor. Bien, el móvil. Bien, Humberto, gracias. Bueno, estamos aquí en la Corte Electoral. Vamos a hablar de todos los detalles del acto eleccionario de este domingo. Decíamos, Penco, fuera de cámara. Ahora, es el tercer balotage luego de la reforma que se va a registrar el domingo porque hubo una elección que no se llevó adelante. Yo le preguntaba fuera de cámaras. En los dos balotages anteriores, ¿se mantuvo el porcentaje de votación de la primera vuelta a la segunda? Sí, efectivamente los porcentajes fueron prácticamente iguales entre la primera y la segunda elección. Bien. En este caso, ¿cuántos son los habilitados? ¿Se mantiene el registro de octubre? Es el mismo padrón que votó en octubre el que habrá de votar. No hay una depuración. No hay ningún tipo de depuración y ningún tipo de incremento tampoco. Porque así lo establece, por otra parte, la norma constitucional. ¿Y habilitados cuántos son? Son 2.620.791. Bien. Uno imagina que al haber solamente dos papeletas, una por la fórmula del Frente Amplio y otra por la fórmula del Partido Nacional, la elección va a ser, o por lo menos la parte del escrutinio va a ser, un poco más sencilla y más ágil. Sí, efectivamente hay solo dos hojas de votación con dos fórmulas presidenciales. Sin lema. Y por lo tanto son esos dos datos los que tendrán que registrarse en el acta de escrutinio, del mismo modo que, naturalmente, los votos en blanco y los sobres que contienen hojas de votación anuladas. Son cuatro datos fundamentales, la suma de los cuales tiene que dar por resultado la cantidad de votos no observados y sumado a los votos observados, el resultado debe coincidir con la cantidad de votos emitidos en cada circuito. ¿Qué estimación tiene la Corte Electoral en cuanto a un pronunciamiento sobre el ganador de estas elecciones? Bueno, el pronunciamiento será después determinado el escrutinio departamental que comienza el día martes 2 de diciembre, que también va a ser relativamente breve en relación con escrutinios de actos anteriores. Pero los resultados primarios de un escrutinio que es de carácter preliminar se van a dar a conocer seguramente o se completarán seguramente en la página electrónica de la Corte sobre horas de la madrugada del día lunes, de manera tal de que seguramente la Corte va a convocar en la mañana de ese día o sobre el mediodía de ese día una conferencia de prensa para dar oficialmente esos resultados, reitero, de carácter preliminar. Bien. Está anunciado mal tiempo para el domingo particularmente y algunas situaciones con rachas de viento, lluvia intensa. ¿Eso puede perjudicar el acto eleccional y el trabajo y el normal desempeño de los comicios? Puede perjudicarlo efectivamente y por eso la Corte está en contacto con los organismos estatales encargados de esos aspectos. En primer lugar con la Dirección de Meteorología, estamos recibiendo una información permanente y también con otros órganos del Estado a los efectos de asegurar el más normal desarrollo de la jornada, si es que se presentan aspectos de ese tipo. ¿Se están previendo planes de contingencia ante esta eventualidad? Bueno, por ejemplo, en anteriores elecciones hubo algunos circuitos, me refiero de años anteriores, por supuesto, hubo algunos circuitos que por ejemplo quedaron aislados por inundaciones o desbordes de ríos, eso dio lugar a apelar a helicópteros para el traslado de los miembros de las comisiones receptoras de votos o para el traslado de los materiales electorales correspondientes. Todos esos aspectos de coordinación están previstos. Voy a lo puntual y a los detalles puntuales en cuanto a cosas que nos pregunta la audiencia. Recién nos preguntaba una televidente que ella está, por ejemplo, embarazada, de 8 meses, reside en Montevideo y tiene que votar en Artigas. Y obviamente su tiempo gestacional le impide un traslado de tantos kilómetros. ¿Puede excluirse de participar en el acto eleccionario? ¿De qué manera? Siempre y cuando lo justifique a través del certificado médico correspondiente que pruebe que no puede desplazarse en esa oportunidad. Es decir, las razones de enfermedad o de imposibilidad física son causales que justifican la no emisión del voto. Por ejemplo, quien estaba de viaje en el exterior en octubre, en la elección de octubre, quien estaba imposibilitado físicamente por razones médicas o de otra índole en octubre que están justificadas. Y ahora, por ejemplo, ¿volvieron de ese viaje o están mejor? ¿Tienen que votar ahora? Sí, por supuesto. Es obligatorio votar también en la próxima elección del domingo que viene. Y si no puede hacerlo, tendrá que volver a justificar, si es que tiene justificación, la no emisión del voto. Entonces, la justificación de esos ciudadanos tiene que ser doble. Es decir, ¿por qué no votó en octubre y por qué no votó en esta instancia? Efectivamente. Son dos instancias diferentes y en cada una de ellas tendrá que ser justificado la no emisión del voto. Hay un plazo de 30 días que se cuenta a partir del 2 de diciembre, es decir, del martes 2. Durante todo ese mes podrá hacerse la justificación respectiva. ¿Y en la... aquí en la Corte Electoral es eso? En las juntas electorales de cada departamento. ¿Cuánto es el monto por no haber emitido el voto como correspondido? Si no se justifica y no se emitió el voto, se debe pagar una multa de 750 pesos por cada instancia. En el caso de ser un profesional universitario o un funcionario público, este monto se duplica. Bien. Penco, le agradecemos mucho. Vamos a estar muy atentos al acto eleccional del domingo. Seguramente en las primeras horas del lunes volveremos a hablar con los resultados primarios, como usted decía, que seguramente se conocerán en la madrugada. Gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Sigue ustedes así en el estudio. El móvil fue una presentación de Paganini Rossi. Innovación permanente en el descanso. Fundada en 1880. 9.34 minutos. Volvemos a actualizarle títulos en Arriba Gente. Es una presentación de Enxuta para su nueva línea de microondas y lavarropas. La Suprema Corte de Justicia advirtió sobre la insuficiencia en la atención a problemas psiquiátricos de menores infractores. Colonia Berro tiene un psiquiatra para más de 300 adolescentes. Los profesores del liceo número 50 de Cazabó piden garantías para volver al liceo tras la agresión sufrida por tres docentes. Hoy hay paro a nivel nacional y una alumna quedó detenida en el CIRPA. En los primeros 10 meses del año murió una persona cada 16 horas en el país como consecuencia de un siniestro de tránsito, según datos de la UNACEP. El sindicato de la construcción realiza un paro nacional hasta las 13 por la muerte de un obrero en la ciudad de Melo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció un plan para combatir la inseguridad en Guerrero, una reforma constitucional y la creación de tres zonas económicas para potenciar el desarrollo y la inversión.